sobre hace las irregularidades, hay nuevos datos, el semanario Búsqueda publicó que la mayoría de las órdenes de traslado de los pacientes de servicios de ambulancias, estamos hablando del hospital de Bella Unión, se facturó, iba por duplicado y se cobró una cantidad importante de traslado a personas que no existen. Hay boletas con nombres y cédulas de identidad que no figuran en el registro de la Dirección Nacional de Identificación Civil, esta denuncia se da en un informe policial que ya está en manos del fiscal del crimen organizado, Luis Pachico. Esto es bueno subrayarlo, ya es la policía, no es una denuncia política y ya no es que me contraté servicios a mí mismo, sino que estaba pagándome por servicios que no prestaba, ya es un robo directo eso. Sí, sí, o sea, no están encontrando a las personas que se trasladaban, nada más. Decíamos que hay tres directores de ACE involucrados en esta maniobra, declararon en marzo, lo van a tener que volver a hacer, son Federico Eguren, hoy director del Hospital Pereira Rosel, Rodrigo Barcelona, hoy director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosel, Marcos García, actual director del Hospital de Salto. Según búsqueda, los próximos días Pacheco va a citar a estos funcionarios nuevamente para ver, obviamente, cómo avanza esta causa. La denuncia fue realizada por el diputado del Partido Nacional, Martín Lima, y también por Eduardo Rubio, de Unidad Popular, sobre estas presuntas irregularidades en las contrataciones de las ambulancias de la empresa CIEM, que eran los directores de esta empresa, eran justamente estas tres personas que nombrábamos que tenían que ver también con el hospital. Estamos con el móvil de desayunos informales, con el diputado del Partido Nacional, Martín Lema. Martín, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Martín. Bueno, ¿estabas al tanto de este informe que recibió el fiscal Pacheco? ¿Estaba al tanto de que la justicia estaba investigando el tema? De hecho, porque en realidad no es a denuncia de parte que se da este tema. Es levantada por un fiscal de oficio en agosto, septiembre del año 2016. Nosotros cuando empezamos a ver, en virtud de estudiar el diario oficial, el sistema integrado de información financiera, de ver las adjudicaciones que se hicieron, lo que hicimos fue solicitar al Tribunal de Cuentas que nos indique, a través de un informe, si eran admisibles este tipo de contrataciones en donde se contrataba a la empresa de jerarcas de ACE, pero que a su vez, de los tres socios de la empresa en Bella Unión, dos de ellos habían sido directores del hospital Bella Unión. Uno en el año 2011, que es cuando la empresa se constituye, otro en el año 2013, que es cuando la empresa se adjudica. Cuando la empresa se adjudica en el año 2013, quien estaba como director del hospital, García, era también socio de la empresa CIEM, que era la contratada. A su vez, en el año 2013, se dispara el monto en traslados, en contratación de traslados, en Bella Unión, de 560.000 pesos en el año aproximadamente, 2012, se pasa a más de 8 millones de pesos en el año 2013, y en el año 2014, a más de 13 millones de pesos en este tipo de contratación. A su vez, otra cosa que veíamos, que lo que estoy hablando ya está comprobado, o sea, está constatado. Lo digo porque una cosa es el carril judicial, que tiene investigaciones como las que decía Juan Miguel, que está alcanzando ese tipo de denuncias por ese informe. Y otra cosa, lo que yo estoy detallando, que eso ya está, o sea, están los documentos. Otra cosa que nos había llamado la atención, es que se adjudicaba por un monto a través de licitaciones abreviadas, pero después se recurría a la contratación directa permanentemente. Es decir, había que llamar a licitación pública, y lo que se hacía era una licitación abreviada, y después se procedía a la contratación directa. Toda esta situación contó con el aval de las distintas autoridades. ¿Estás hablando del directorio de ACE, Martín? ¿Estás hablando del directorio de ACE? Sí, fíjate. ¿Del directorio Muñiz, digamos? Mirá, en el año 2013, Jaime, cuando se inaugura esta empresa, a principios de 2013, participó la entonces presidente de ACE, la doctora Beatriz Silva, y la entonces ministra de Salud Pública, la doctora Susana Muniz. Participaron en la inauguración, pero posteriormente, cuando una auditoría da indicios de conflicto de interés, lo que se optó fue por una amonestación verbal a uno de los tres directores. A mí me suena un cumplido, porque en otro tipo de casos se actuó en forma contundente, que capaz que ameritaba, pero hay doble vara a la hora de analizar este tipo de situaciones. O sea que la responsabilidad también le fue... Entonces, las responsabilidades de estas irregularidades que tú estás diciendo, y de las otras vinculadas a las que están manejando la justicia, ¿también le puede alcanzar a Muñiz, a la doctora Silva? No, por supuesto, es más, le alcanza a todo el gobierno. Le alcanza, pero voy a argumentar por qué sostengo esta posición. Este tema, a nivel de documentación, por eso yo dividía lo judicial de la investigación parlamentaria, o particularmente de los documentos que tengo. que estaba en la situación del conflicto de interés, es fácilmente acreditable, ya está toda la documentación. Yo esto lo he hablado con el Ministro de Salud Pública, interpelé al Ministro de Salud Pública el 21 de febrero de 2017, en donde le hice llegar todo este tipo de documentación que acreditaba el conflicto de intereses, de jerarcas que hoy siguen en sus cargos, vamos a aclarar eso. Obviamente que lo hablé en su momento con el directorio de ACE que estaba anteriormente, obviamente que en la reunión que mantuvimos hace poco, muy amena y muy frontal con el doctor Carámbula y el resto del directorio, que también le hice ver la preocupación de que estaba faltando una señal clara en cuanto al conflicto de intereses en el sistema de salud. Y el 28 de septiembre de 2017, cuando le hice llegar una carta a Vázquez adjuntando un montón de documentación, parte de la documentación que adjunté, era el diario oficial, el sistema integrado de información financiera, las adjudicaciones, quiénes eran los socios, y todo esto que yo les estoy comentando a ustedes. Esto lo sabe todo el gobierno. No solo que lo sabe todo el gobierno, ayer escuchaba declaraciones de Javier Miranda, en el acto que estaban haciendo referencia recién, y de los tres socios, dos son compañeros de Javier Miranda, integraron lista del Frente Amplio. Por eso yo creo que hay que tener mucha sensatez cuando se habla de estas cosas, y no buscar amigos enemigos, sino buscar lo justo y lo injusto. Y dentro de lo justo tratar de corregir, o de lo injusto tratar de corregir toda situación que no corresponda. ¿Saben cuánto costaba contratando a la empresa de Jerarcas un traslado de Bella Unión a Montevideo? ¿Cuánto? 5.000 dólares. 5.000 dólares. Y voy a decir más, y tengo documentación que lo avala. O sea, se trató por parte de ACE, mintiéndole al Tribunal de Cuentas, de justificar y de favorecer la contratación de la empresa de Jerarcas. ¿Por qué? Por escrito, y tenemos el escrito, se dijo que ACE no disponía de recursos materiales y humanos para poder prestar el servicio, y que en el hipotético caso que lo preste el servicio de la propia ACE, sería el costo muy elevado. ¿Qué es lo que terminó comprobando la investigadora? Y esto está en actas y tenemos la documentación. Primero, ACE podía prestar el servicio. De hecho, cuando el Tribunal de Cuentas consideró que era inadmisible que se esté contratando a esta empresa, empezó a prestar el servicio ACE con recursos propios, y las propias autoridades confirmaron que el servicio se estaba prestando satisfactoriamente. Y por otro lado, las autoridades del Hospital Bella Unión confirmaron en la investigadora que prestando el servicio ACE era un monto menor que contratando a la empresa de Jerarcas. Esto ya está corroborado. Por eso digo que a veces cuando se dice vamos a esperar a ver qué dice la justicia, etcétera, etcétera, esta documentación ya la tiene todo el gobierno. O sea, es o avalan y convalidan situaciones de conflicto de interés que no solamente alcanza a temas como el director en su momento, se daban otras situaciones que a mi juicio son inconvenientes, como que la gerente financiero del Hospital Bella Unión era una de las socias del estudio contable que le prestaba servicios a SIEM, o sea, la empresa de los jerarcas. En esas situaciones hay que tener un mensaje de raíz, hay que cortar con este tipo de situaciones, que yo hasta el momento lo que estoy viendo es que permanentemente a través de los hechos o a través de las omisiones se terminan convolidando y aceptando como normales. Bien, Martín Leymat, agradecemos muchísimo este móvil. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, el presidente hace marcos carámbulas sobre los directores de los que estábamos hablando, dijo que el futuro lo va a decidir luego de conocer las actuaciones de la justicia del crimen organizado. Pero está removiendo a otros directores de hospitales y a ellos no, hasta que no termine de actuar la justicia, se los mantiene en el cargo local, también es discutible. Bueno, en realidad lo que pasa es que ahora van a hacer todos por concurso, los directores de los hospitales. Vamos a ver cuánto lleva eso. Ayer el propio nuevo gerente general, Alarico Rodríguez, decía en Sarandí, esa es la vocación que tenemos, pero llevarlo a la práctica no va a ser tan fácil. Bien, o puede llevar tiempo, de todos los hospitales, entonces, que sea por concurso. Tenemos que hacer una tanda.